Por la tarde nos encontramos en Parque Roca con el campeón de Earspoon en la tercera categoría, Enzo Gulasio, acaba de vencer en la final, a Pablito Villacé, partido que fue a 3 set, Super Tybre que lo ganó por 17, Enzo, felicitaciones, primero contanos un poco cómo fue el partido. Muchas gracias, la verdad es el primer partido en tercera, estamos juntos, el partido fue parejo, el segundo nos quedó un par de veces y el final fue para Ares, cerró 6-4 y el último era para cualquiera, hubo puntos fáciles de faja que pasó, hubo de todo, pero bueno, lo pudo cerrar al final 10-7. Repetimos, primer campeonato en tercera, que se siente, digamos, se nota una evolución en lo que va del año, ¿no Encito? Lo que va de todo, es en el 2006 el circuito, y está sexta, así que bueno, tengo de cuarta pero nunca había llegado a final y tercera, estamos contentos, nada más, y con la familia. La familia acá, sí, la filmamos, damos vuelta a la cámara, acá, muy bien. El mancó y acá la doña, a pesar de la herida del chico. Está bien, muy bien, ¿alguien más? ¿A quién le querés dedicar el campeonato? Buenísimo, para toda la familia entonces, eso nuevamente, felicitaciones, nos despedimos con el campeón de Innsbruck en la tercera categoría, felicitaciones.